La imagen informativa de Taxco En la siguiente hora, las noticias locales y estatales que han acontecido. Conozcamos los sucesos del día a día. La imagen informativa de Taxco En la siguiente hora, las noticias locales y estatales que han acontecido. Es como damos inicio con esta emisión de noticias de la imagen informativa de Taxco. Hoy es jueves 19 de febrero del año 2015. El Congreso de Guerrero solicitó que el Estado y los municipios hagan valer leyes de transparencia vigentes. El Congreso de Guerrero exhortó a las instituciones estatales y municipales a crear formatos para salvaguardar su información. Además de publicarla en sus portales oficiales de internet para hacer valer las leyes de transparencia y acceso a la información pública. Así como la ley de coordinación gubernamental. Debido a que solo 16 de 81 ayuntamientos han aplicado esta medida. El legislador Oliver Quirós Vélez manifestó que el exhorto es con el fin de crear un respaldo digital para los documentos que aún se encuentran en las oficinas de manera impresa. Quirós Vélez refirió que estas medidas son con el fin de mantener a la sociedad informada sobre los ingresos y egresos públicos estatales y municipales. ¿Sabía que el sistema de navegación GPS fue un sistema estratégico militar? En otro tipo de noticias, en las oficinas de CAPAD se reunieron vendedores de agua de chacualco con representantes de la jurisdicción sanitaria en la zona norte. Al respecto, el jefe de esta jurisdicción nos comenta lo siguiente. En las oficinas de CAPAD se llevó a cabo una reunión con todos los vendedores de agua de chacualco. También estuvo presente el doctor jefe de la jurisdicción sanitaria de Iguala, quien viene a supervisarlos y ya nadie va a vender agua de chacualco. Tienen que vender agua purificada de ese manantial. Escuchemos. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué nos podría decir de la reunión que sostuvieron con los del agua de chacualco, donde ya cuenta con una purificadora? ¿Cuál es su postura, usted como de autoridad sanitaria, de la jurisdicción sanitaria? Mira, de atemano, pues sabemos que existen dos manantiales denominados o llamados chacualco. Están en la parte alta de aquí, donde se encuentra el Cristo, por llamarle así. Y bueno, sabemos que hay llenadores de garrafones de agua o agrupaciones de llenadores de garrafones de agua que llenan los garrafones, desinfectan el agua y la comercializan. Ahorita la norma sanitaria 251, por ley, trata de regularizar a todos los llenadores de ese tipo de agua para que entren en norma. La agrupación de chacualco ya tiene o cuenta con su planta purificadora. El agua que están vendiendo, que están comercializando, es apta y purificada y dentro de norma para consumo humano. Y son algunos puntos que se estuvieron tocando con la autoridad de CAPA, para que ellos también, como autoridad municipal, nos ayuden y contribuyan a regularizar las tomas y el suministro de agua que se está haciendo a la demás gente extraordinaria, a los llenadores de garrafones de agua. ¿Hay algunos repartidores de camiones de agua que son particulares, los tienen a veces en su casa, como en Cazahuates? ¿Usted tiene conocimiento de eso? Sí, tenemos conocimiento de todos los vendedores que están comercializando a través de las camionetas. Precisamente fue el acuerdo ahorita tomado por la autoridad municipal, CAPA, específicamente, para contribuir en operativos para aquellos comercializadores o llenadores de agua que no estén dentro de la agrupación de chacualco o dentro de esta agrupación que ya cuenta con su planta purificadora. ¿Por qué? Porque están vendiendo el agua desinfectada, no purificada. ¿Sí me explicó? El agua que sale del manantial o emana de los manantiales es apta para consumo humano. No está contaminada, no está. Más sin embargo, el problema es la manipulación que se da de la agrupación. La agrupación, al momento de tener su planta, por ende y por default, quiere decir que su agua ya está dentro de norma y es agua purificada que lleva un proceso de purificación a través de filtros y es totalmente garantizable para consumo humano. Gracias, doctor. ¿Cuál es su nombre completo? Rodelín Figueroa Pacheco, Coordinador de Regulación Sanitaria, Región Norte. Gracias. Ya lo señaló el jefe de la jurisdicción sanitaria, así es que todos los vendedores de agua de Chacualco desde este momento van a vender agua de calidad. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. La Escuela Francisco y Madero de la Comunidad de Elegido ya cuenta con un techado. Es una cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Francisco y Madero, donde el Ayuntamiento Municipal hizo una aportación de más de 150 mil pesos en combinación con el gobierno estatal, el gobierno federal. Cabe destacar que en este lugar también se hizo la aportación de equipo de cómputo para la Escuela Primaria Francisco y Madero. Lo anterior lo dio a conocer el encargado de compromisos, Alan Gómez Ortiz, donde también dio a conocer hasta el momento los compromisos cumplidos que rebasan ya los 500. Sí, mira, muy contentos el día de hoy de estar entregando un compromiso más que se firmó el presidente durante su campaña. Este es un aula virtual o aula de medios, la cual consta de 15 computadoras, 15 escritorios, 15 sillas, un cañón proyector, una pantalla para usar este cañón, una impresora y bueno, todo el equipamiento para hacer de esta aula virtual funcional. Se instaló, se les construyó desde el salón, también fue construido por parte del ayuntamiento, puso el material y esta obra, estamos muy contentos de que el día de hoy está lista para ser utilizada. Sí, mira, es un apoyo muy importante, el rubro de la educación es importantísimo para todos nosotros. Sabemos que los niños son el futuro y es por eso que es muy importante prepararlos hoy y darle las herramientas necesarias para que tengan una buena educación. Próximamente ya no se va a permitir la inauguración de este tipo de obras y de apoyos por las elecciones. ¿Cuántos compromisos faltan por entregarnos? Nos faltan aproximadamente 100 compromisos. 100 compromisos estamos llegando a los 600 cumplidos, nos hacen falta unos aproximadamente 100. Vamos a tener que ponerle velocidad para concluir antes de que empiecen estos periodos electorales y así dar por cumplido todos los compromisos pendientes que tenemos. En este caso de la escuela, los padres de familia de Ejido, ellos aportaron algo para esta aula de Ejido? Ellos pusieron la mano de obra, sí, el ayuntamiento puso al 100% el material para construir el inmueble, la gente de aquí de la comunidad puso su mano de obra y bueno, la gestión de todos los equipos de cómputo ya fue por parte del gobierno municipal y el estatal. ¿Están listos para poder ser utilizados por los niños? Sí, ya está al 100%, ya están equipadas, instaladas, incluso se les puso programas a todas las computadoras, ya están listas para ser utilizadas cuando gusten los profesores, soy el director. Gracias. Sí, gracias. Y de esta manera, esta escuela primaria Francisco I. Madero de la comunidad de Ejido ya cuenta con equipo de cómputo y supechado. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castejo. ¿Sabía que en Francia suelen comerse la carne de caballo? En otra de las noticias, la dirección de Profeco realiza operativo en multianguis sabatino para las recomendaciones a los expendedores de joyería en plata para que especificen el metal que venden. La Profeco toma opciones para regularizar que lo que vendan los tianguistas sabatino en realidad sea plata. No se puede generalizar este problema. Sin embargo, esto les va a dar una personalidad de que lo que vendan sea auténticamente plata u otro metal. De momento serán recomendaciones que se le harán a los comerciantes. Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Profeco aquí en Taxco, el licenciado Daniel Áviles. Sostuvo. Buenos días, nos encontramos con el titular de la Profeco, Daniel Áviles. Licenciado, ¿qué nos puede decir sobre el operativo que ya inició en el tianguis sabatino? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué nos puede decir? Sí, pues gracias por la oportunidad, Toño. Mira, comentarte que desde el sábado pasado, la Profeco de Taxco inició un recorrido en el tianguis sabatino. Bueno, pues para revisar sobre todo primero lo que es la calibración de básculas y posteriormente también estamos haciendo algunos recorridos, algunas revisiones y platicando con los comerciantes para que cumplan lo que es la norma oficial 033 de la Secretaría de Economía en relación a la información comercial que se les da a los consumidores o compradores de plata o de otros metales. ¿Esto con qué intención? Porque hemos tenido algunos reportes, algunas quejas de que se sigue vendiendo alpaca por plata. Entonces, con la finalidad de erradicar este vicio y evitar procedimientos de sanciones, estamos platicando con los líderes de los tianguis, con los comerciantes directamente, pues para que realmente etiqueten como debe de ser la mercancía y lo que sea plata que lleve la marca 925 o lo que sea plateado, pues que lleve la marca que corresponde de plateado. ¿Esto con qué intención, Toño? Porque pues se han quejado de que han bajado mucho las ventas, pero también eso ha redundado de que muchos turistas, muchos compradores, al ser engañados, pues ya no regresan a Taxco. Entonces, de lo que se trata es recuperar el prestigio de Taxco y Profeco pues en eso va a estar trabajando en estas semanas que vienen en platicar con todos los comerciantes, pues que realmente lo que vendan sea plata de calidad y que no se engañe al consumidor. ¿Son recomendaciones? Sí, por supuesto. Ahorita es una manera de prevención, pero ya si tenemos más quejas, se van a iniciar verificaciones ya formales a través de verificadores de Iguala y en caso de detectar anomalías, entonces sí se tendría que sujetar un procedimiento de infracciones a la ley y podría haber sanciones económicas para estos infractores que vendan alpaca por plata. Gracias, Toño. Gracias, Toño. Ya lo dijo, de momento son recomendaciones. Todo esto será en beneficio de todo el sector platero y de la población, ya que de esta manera los turistas o los mayoristas compradores de este metal pues tendrán la seguridad de que lo que compraron es plata y esto redundará en mayor turismo a esta ciudad platera para que recupere pues lo que es la ciudad de La Plata. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Carsejo. Malditos civiles, policías civiles, infiltrados. Maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación se enfrentaron con elementos de la Policía Estatal Antimotines en el centro de Chilpancingo. Los hechos se dan tras la detención de tres estudiantes normalistas pertenecientes al Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero. Los estudiantes señalaron que los detenidos fueron sacados de la normal Adolfo Biguri durante la mañana de este miércoles y trasladados a la Fiscalía General del Estado. Ante esto, los maestros irrumpieron en la bodega de la Coca-Cola, quien presuntamente interpuso la denuncia penal contra los normalistas, razón por la que fueron detenidos. Los docentes retuvieron al gerente de dicha empresa, así como a un trabajador, para buscar intercambiar a sus compañeros detenidos. Policías estatales antimotines intentaron rescatarlos sin éxito, suscitándose un enfrentamiento que dejó varias personas lesionadas. Los policías portaban armas largas, mientras que los manifestantes respondieron con piedras, palos y tubos. Hasta las 20 horas se vivió un clima de tensión por la presencia de policías y manifestantes, lo cual provocó el cierre de varias avenidas del centro de la ciudad. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González. Este proyecto de Caravanas es un esfuerzo sin precedentes en el estado de Guerrero, es una puesta sin precedentes por la cultura, por la cultura y por la gente. No sabía que yo tenía conocimiento, desarrollado algo similar. Bienvenidas y decirle que estamos muy contentos de tenerlos aquí este día. Cuando Marcetania y yo planeamos la convocatoria y esta segunda etapa de las caravanas, al principio habíamos pensado que fuera estatal, pero después en pláticas de reflexión, consideramos que era importante invitar a todos los grupos y creadores del país a que vinieran a Guerrero a apoyar, a convivir con su comunidad, a fortalecer las capacidades de la gente, de los municipios. El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales anunció una inversión superior a los 11 mil millones de dólares para apoyar el crecimiento y el desarrollo de México. El anuncio de esta inversión fue realizado por el presidente del Consejo, Pedro Padierna, en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos. Este año, en el que el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales celebra su décimo aniversario, las compañías que lo integran realizaremos inversiones por 11 mil 172 millones de dólares, a esta cifra se suban 13 mil 503 millones de dólares en gastos de operación que se ejercerán en este mismo año. Con ello, el SEC refrenda su compromiso con el desarrollo de México. Ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se estimó que la inversión generará miles de fuentes de trabajo. Además, nuestras empresas generan 500 mil empleos directos y más de un millón y medio de empleos indirectos. Por eso, es tan significativo que el SEC haga este anuncio. La inversión que habremos de realizar en 2015 dará un renovado impulso al crecimiento económico. Asimismo, el titular del Ejecutivo Federal reconoció la confianza y apoyo de las 39 industrias agrupadas en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, las cuales, dijo, representan el 10% del Producto Interno Bruto del país. Por ello, es que reconozco el anuncio que hoy nos están compartiendo de una inversión realmente relevante en un contexto global que hoy tenemos de enorme volatilidad financiera, pero que aquí se acredita que hay confianza en México y que hay deseo de seguir invirtiendo en México. Señaló que con esta acción se recobra la confianza en una nación que trabaja por su grandeza y por el bienestar de su gente. Y sobre todo, agradecerles su confianza en México. Como se los expresé en mi encuentro privado que tuve con todas y todos ustedes, el Gobierno de la República está atento a mantener este diálogo franco y abierto de manera permanente. Y sobre todo, de ser aliados, un gobierno aliado de quienes creen en México, de quienes se la juegan con México, de quienes confían en México y quienes quieren seguir contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país, propiciando y generando empleos y, en consecuencia, bienestar para todos los mexicanos. Con información de Gabriel Vaquero Rojas, Notimex. Continúan las inspecciones en Gas Express Nieto, empresa responsable de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, aseguró Lorena Martínez Rodríguez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Esta empresa ha sido sancionada por la Profeco en múltiples ocasiones. Tiene multas por más de 20 millones de pesos que han sido impuestas y, a partir del día de ayer, inmediatamente que recibimos copia del dictamen emitido por la Secretaría de Energía e inmediatamente se procedió a realizar las verificaciones en esta empresa. Tanto el día de ayer como hoy, en la mañana, a las 6 de la mañana, se realizaron los primeros operativos de verificación en Gas Nieto, en sus 6 plantas que tiene aquí en la zona metropolitana. En el marco de la presentación de la aplicación móvil ¿Quién es quién en los precios? Martínez Rodríguez dijo que el sector de las empresas gaseras ha sido el más sancionado por Profeco, sanciones que continuarán para gaseras que se nieguen a ser inspeccionadas. Contra toda aquella empresa proveedora de bienes o servicios que niegue la posibilidad de cumplir con una orden de verificación. Por supuesto que vamos a hacer un esfuerzo por intensificar nuestras labores de verificación. La verdad de las cosas es que las hemos crecido de manera impresionante. Ya dimos las cifras del 2013 con respecto del 2014. Prácticamente triplicamos el número de sanciones que se impusieron del 2013 al 2014. Y por supuesto vamos a seguir intensificando las labores de verificación. Destacó que en esta cuaresma habrá vigilancia extrema para que se respeten los precios de los productos de la temporada. Las sanciones a que se pueden hacer acreedores quienes infringen con cualquiera de los principios que marca la ley, no tener los precios a la vista del público, tener una báscula no debidamente calibrada o que no dé los kilos de aquilo, o cualquier otra de las infracciones, pueden ir desde una sanción que va desde 600 pesos hasta 3 millones 800 mil pesos. A 39 años de su creación, la Profeco se moderniza al ponerse a la vanguardia de la tecnología para una eficaz y estricta vigilancia en los precios en favor de los consumidores. La aplicación ¿Quién es quién en los precios? está destinada a orientar a los consumidores a realizar compras más inteligentes en beneficio de la economía familiar. Con información de Gabriel Vaquero Rojas, Notimex. Esta mañana platicamos con el señor Carlos Arciniega, quien nos comenta que el día de mañana se va a llevar a cabo la inauguración de sus oficinas, ubicadas en Plaza Taxco, y también van a dar a conocer los aspirantes a la presidencia municipal, donde van a estar presentes Manolo Zahid y Prat, y también el doctor Juan Vega Redondo, para ver quién es el candidato a la próxima elección. Carlos, buenos días. Buenos días, Guay, ¿cómo estás? ¿Qué nos podrías decir tú como presidente del comité directivo municipal del PRD en esta ciudad? ¿Qué nos podrías decir, ya que mañana tienes un evento muy importante y de trascendencia para todos los militantes PRDistas? Sí, hoy, efectivamente, el comité en pleno que ha estado reunido en varias ocasiones, tomamos la decisión de hacer una pequeña inauguración del comité municipal del partido, en el que estamos haciendo una invitación extensa a la ciudadanía, en donde aquí, en el local 118 de Plaza Taxco, vamos a tener esa inauguración. Entre otros temas, vamos a dar a conocer el programa que vamos a realizar durante esta gestión, en donde estarán presentes también la mayoría, bueno, no la mayoría, tienen que estar todos los secretarios de este partido de la Revolución Democrática Municipal. Aparte de esto, de la inauguración de estas oficinas, ¿qué más tienen? Porque se ha rumorado que ya quieren destaparse algunos aspirantes. Sí, efectivamente, nosotros vamos a hacer una cuestión interna, donde la mayoría de los compañeros aspirantes a las diferentes candidaturas, podrán y tendrán el apoyo total del comité municipal del partido de la Revolución Democrática. Recordándoles que en este comité nace de una propuesta de cinco corrientes al interior del partido, entonces, bueno, los compañeros tienen sus aspiraciones y mañana van a estar aquí varios suspirantes a la candidatura a la presidencia municipal del partido y nos van a poner sus aspiraciones ya de viva voz. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ya lo señaló el presidente del Comité Directivo Municipal del PRD, el señor Carlos Arciniega, la invitación es abierta para aquellos militantes del PRD, quien quieran conocer a los nuevos aspirantes, el día de mañana van a ser destapados en una reunión y también se va a realizar la inauguración de la Casa de los PRDistas. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. La Casa de los PRDistas Siguiendo con más de la información de la entidad, el periódico El Sur publicó, dan formal prisión al hermano y al sobrino de Aguirre y a los Hughes. Un juez federal dictó auto de formal prisión a un hermano y un sobrino del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, así como a otros siete indiciados por presuntamente lavar más de 287 millones de pesos. El juez quinto de distrito en procesos penales de Toluca resolvió iniciar un juicio por el delito de lavado de dinero a Carlos Mateo Aguirre Rivero y Luz Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del exmandatario guerrerense, informaron fuentes allegadas al procedimiento judicial. También sujetó a proceso a Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex subsecretario de Finanzas y Administración de Guerrero, a su hermano Henry Paul Hughes Alcocer y a sus sobrinos, Pablo Ignacio, Alejandro Carlos, Mauricio Francisco y Jorge Eduardo Hughes Acosta. El juez federal Julio César Gutiérrez Guadarrama dictó dicha determinación en la causa penal 11 diagonal 2015 al estimar que la Procuraduría General de la República ofreció los indicios suficientes sobre la comisión de un delito y la probable responsabilidad de los acusados. Debido a que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es considerado grave en la legislación vigente, los nueve inculpados llevarán su proceso en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, pues no tienen derecho a la libertad provisional. El 10 de febrero pasado, el hermano y el sobrino de Ángel Aguirre fueron detenidos en Chilpancingo y durante el mismo día y el siguiente también fueron aprendidos los miembros de la familia Hughes en Acapulco. A pesar de lo anterior, los familiares de Aguirre no fueron ingresados de inmediato al penal, sino hasta que la Procuraduría General de la República capturó a los otros siete acusados. Por esta razón, el juez Gutiérrez Guadarrama dio vistas a la Procuraduría General de la República por la dilación de la puesta a disposición de los sospechosos quienes ingresaron al Altiplano hasta el 11 de febrero y les dictaron prisión. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Está emocionada. Ya ve, ya la hizo a llorar. Ya emocionada. Dice que está con ustedes. Estoy en Belgar. Aunque tiene aprobación. Pues allá arriba al licenciado, a la cadena y aquí se la solicitamos. Pues allá. No sé, pues yo ya la entregué. Es muy rápido. Estamos agradecidos. Ayudar a tu mamá en nuestra forma. Pues que gracias. Le agradecemos. Queremos que sí. Resultados rápidos. Es por eso. Para los que ríen. Para los que lloran. Para los que inventan. Para los que sueñan. Para los que se esfuerzan. Para los que trabajan. Para los que estudian. Para los que bailan. Para los que cantan. Para los triunfadores. Para los que se enamoran. Para la familia. El gobierno de Taxco. Cumplió con el compromiso de llevar a cabo. La pavimentación de la calle municipal. Con 615 metros lineales. El presidente que más obras ha hecho aquí en esta comunidad. Beneficiando a más de 500 habitantes de esta comunidad. Compromiso cumplido. Taxco. Gobierno que cumple. Aún no ha probado unos exquisitos tacos de cabeza de red. Anímese y acuda a Tacos Nava. Los mejores tacos de cabeza de red. Contamos con servicio a domicilio. Teléfono 622-3176. Para un buen taco. Tacos Nava. San Marino. 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 Tu restaurante, cuatro caminos y su bar La Luna. Te invitan para que vengas a disfrutar y saborear sus ricos desayunos. Comidas y cenas todos los días en un ambiente 100% familiar. Además, no te olvides de los jueves pozoleros. Disfruta de un exquisito pozole blanco, verde y rojo, tacos dorados, tostadas y las ricas patitas a la vinagresa. Todo esto acompañado de la mejor música, con el grupo auténtico Cetazco y grupos invitados. Ven a pasar una tarde de lujo, canta, baila y pide tus canciones favoritas. Los domingos te esperamos a disfrutar de un rico desayuno buffet, con tortillas a mano y la rica pancita especial de tu restaurante Cuatro Caminos. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Vive la cultura, el arte y la ciencia en la UNAM. El Centro de Enseñanza para Extranjeros Campus Taxco te ofrece una extensa cartelera de actividades culturales y académicas del más alto nivel. Disfruta los conciertos de música, el teatro, la danza, las exposiciones y el cine. Asiste a las conferencias, cursos, talleres y actividades infantiles que ofrecemos. Te esperamos en la exhacienda del Chorrillo. Cada semana tenemos opciones diferentes para ti. Consulta nuestra cartelera en www.cpetazco.unam.mx Síguenos en el Facebook de la Comunidad del Cepetazco o llámanos al 622-0124. Somos la UNAM en Guerrero, donde se construye el futuro. Construye el futuro. Universidad Juan Luis Alarcón La misión en nuestra universidad básicamente es formar personas íntegras que respeten la dignidad de los demás y al medio ambiente. A nosotros nos interesa que nuestros alumnos no nada más sean buenos técnicos, sino también que sean buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos de familia y que esto lo transmitan a la siguiente generación. Que sean competitivos en su campo profesional. Aquí contamos afortunadamente con unas instalaciones adecuadas. Contamos con planes y programas de estudio actualizados. Contamos con una planta docente a la altura de las exigencias, de las circunstancias. Desde luego contamos con una biblioteca amplia en lo que es derecho y en lo que es contaduría y en lo que es administración. Desde luego fomentando una cultura emprendedora a través de la investigación para el desarrollo social, pero con equidad y con justicia. Universidad Juan Luis Alarcón Funerales Carranza y Mendoza. Se pone a sus órdenes para esos momentos tan difíciles. Contamos con todos los servicios que le incluye asesoría en trámites funerarios, servicio a las 24 horas y traslados a toda la república. Estamos ubicados en nuestras dos únicas sucursales. Ojeda número 5, teléfono 622-3220 y sucursal Los Arcos, teléfono 622-1095. Recuerde, excelente servicio en funerales Carranza y Mendoza. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia, para el niño, para la niña, para todos, para Taxco, Landa Visión. Recuerde, excelente servicio en funerales Carranza y Mendoza. La educación, uno de los mayores retos en Guerrero. Omar Jalil Flores, presidente de la Comisión Instructora, aseguró que uno de los mayores retos en el Estado de Guerrero es lograr la igualdad de oportunidades y, sobre todo, que se apueste a la educación digna y de calidad. Por su parte, en el tiempo que lleva al frente del Distrito 21, ha gestionado becas para nivel medio superior, secundaria y de nivel primaria, para que los niños y jóvenes continúen estudiando, ya que la mayor parte de la deserción escolar en el Estado es por falta de recursos económicos. Omar Jalil, indicó que los guerrerenses merecen escuelas dignas con instalaciones adecuadas para que los niños y jóvenes puedan contar con seguridad al estudiar. Comentó que una escuela digna cuenta con seguridad estructural que garantice su funcionamiento y, además, cuenta con las condiciones de operación ante eventualidades naturales, como sismos u otro fenómeno provocado por la naturaleza. Comentó que su gestión ha beneficiado con mobiliario escolar a la Escuela Primaria Juan Ruiz Alarcón, de San Miguel Acuitlapán, al Jardín de Niños José Suárez Olvera, de Tlamacasapa, al Jardín de Niños Rufo Figueroa, de Tecalpulco, a la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, de El Zompantle y a la Escuela Primaria Vicente Guerrero, de Coapango. Omar Jalil también gestionó el programa de Escuela Digna para el Jardín de Niños Federico Froebel, de La Panorámica, el Jardín de Niños Pedro Asencio de Alquiciras, de La Vista, el Jardín de Niños Cinesio Moctezuma, de La Zapata y la Escuela de Educación Especial, ubicada en La Macarena, entre otras escuelas que fueron beneficiadas. Asimismo, ha gestionado cemento para coadyuvar en las mejoras de las instalaciones de planteles educativos en Tlamacasapa, Tecalpulco, El Zompantle, Coapango, La Quebradora y la semana pasada entregó cemento para mejorar el Jardín de Niños de la comunidad de Rancho Viejo. Finalmente, Omar Jalil reiteró que su compromiso con la educación también incluye a los adultos que no tuvieron las oportunidades en su momento para adquirir educación y en ese sentido continúa implementando el programa de capacitación de nuevos oficios que trae como consecuencia oportunidades de empleo para quienes toman los cursos. ¿Sabía que los Jalápagos son islas volcánicas? Le tenemos más información. Siga sintonizando la imagen informativa de Taxco. Las procesiones, la del martes de carnaval que se lleva a cabo allá en el templo de Chavarrieta, es de San Miguel a Chavarrieta, al templo de Chavarrieta. Sin embargo, parece que ahora no va a ser así. La procesión ahora saldrá del templo de Cantarranas al templo de Chavarrieta, por lo cual no están muy conformes los devotos del templo de Chavarrieta del martes de carnaval. Esto lo dijo don Víctor Hernández. La imagen informativa, nos encontramos con el señor, ¿su nombre? Víctor Hernández. Muy bien, señor Hernández. ¿De qué barrio es usted? De La Vista. De La Vista. ¿Qué nos puede informar sobre los festejos abocados allá en el templo de Chavarrieta? Parece que viene una peregrinación, ¿no? ¿Por qué fecha es? Vienen ahora el 22, van a venir, que es el martes de carnaval. Entonces festeja al señor Chavarrieta, preciosa sangre. Y luego, pues ahorita andamos con eso de dónde va a haber la cena, dónde va a haber eso. ¿Vienen peregrinos? Sí, vienen peregrinos de San Mateo Jalpan, de San Mateo, de San Pablo Sotepec y de Chavarrieta también vienen. ¿Dónde se van a recibirse? Bueno, ahora el padre que está ahorita aquí en Chavarrieta, cambió las cosas que salían antes de San Miguel hacia Chavarrieta. Y recambió las cosas que van a salir de Cantarramas hacia Chavarrieta. ¿Por qué, señor? Pues no sé, yo no me imagino por qué, porque es una tradición. La tradición es antiquísima de ahí. Claro, claro, es de antes. Las Cotecapan era San Miguel. San Miguel, sí. ¿Y ahora se cambia? Ahora se cambia, no sé cuál se cambia. ¿Y qué dicen los devotos? ¿Están de acuerdo? Pues no están de acuerdo, pero el padre dice, no sé. ¿Cómo se llama el padre? No, no, tengo... Es que... ¿Es el que oficia en dónde? Aquí en Chavarrieta. En Chavarrieta, en San Martín de Corres, no sé. ¿É ignora esa tradición el padre? Sí, porque apenas llegó y no sabe muy bien las cosas. Pero le informaron ustedes cómo era, ¿no? Pues sí, pero él, no sé... ¿Y por qué es de Cantarrana, señor? Pues no sé. Bueno, merece un respeto, ¿no? El templo de Cantarrana. Sí. ¿Pero por qué de ahí? Pues no sé, él puso eso que se va a dar un alojamiento de tortas y eso a la llegada ahí al mirador. Y de ahí se vienen aquí a Cantarrana y de ahí parten para acá. ¿Cuándo llegaría esta procesión, señor? ¿Cuándo sería? Va a llegar el domingo. El domingo. ¿El domingo? El domingo a la tarde, sí. Muy bien. ¿Ya este domingo entonces ya para las vísperas de martes de carnaval? Y la recepción que se les hace a los que vienen de fuera, yo conseguí la casa de piedra para que vengan ahí a la cena, que se haga la cena. ¿Cuántos peregrinos se espera llegar? Pues se espera como unos 300 más o menos. ¿De San Mateo? San Mateo y San Pablo. Y esa berritita también. ¿Que llegan el...? Llegan el domingo para entrar, la entrada es el domingo. Muy bien. Y la cena es el domingo también. Muy bien. ¿Algo más que desagregar? No, pues sí, eso es todo para que se den cuenta. Muy bien, gracias. También afirmó que es importante sostener nuestras tradiciones y costumbres como es las procesiones, ya que este tipo de tradición no es de hace 50 años, es de hace más de 200 años que reciben a los feligreses y que las procesiones se hacen de Tlaxcotecapan, que es San Miguel, al templo de Chavarrieta. Para la imagen informativa de Tlaxcoteca, Antonio Gómez Castrejón. Doctor, buenos días. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos podría decir de su nuevo nombramiento como coordinador de aquí, de este centro de salud nivel 1? Bueno, fue nombrado por el doctor Miguel Villanava, jefe de la jurisdicción 02 Norte, quien está interesado en Taxco, está interesado en que el sector salud tenga esa efectividad para el bienestar común de todos nuestros pobladores de Taxco y su municipio. ¿Desde cuándo tomó posesión y cómo encontró esta coordinación? Sí, este, el día viernes vino el doctor Villanava, se hizo una reunión y me dio la coordinación de este centro de salud, pues se encuentra ahorita en números rojos, números rojos y poco a poco tenemos que ir saliendo de ellos, porque merecemos, Taxco merece un mejor centro de salud, una mejor calidad y calidez de atención y bueno, contamos con todo el apoyo del doctor Miguel Villanava. ¿Qué nos podría decir de los 17 centros de salud que tiene en el municipio? Hay varios que no funcionan como el centro de salud de Cantarranas, no hay dentista, está cerrado, no tiene agua, ni un sinfín de problemas. Sí, la problemática del centro de salud de Cantarranas es la falta de agua, no es el personal. Desafortunadamente el agua es indispensable para dar una atención a los pacientes, más sin embargo, desde este medio le pido al presidente municipal que nos conecte. Tenemos una deuda con ellos, pero bueno, creo que somos dependencias gubernamentales que tenemos que estar caminando. La salud también interesa y es responsable el H Ayuntamiento. Ya tendremos una reunión con el presidente municipal para echar a andar este centro que es por falta de agua. La falta de agua hace que no se esté dando consulta en este centro de salud. ¿Y qué nos podría decir de los centros de salud de las comunidades? Porque no hay doctores y mucha gente, la población es mucha. Sí, en este momento nos faltan algunos doctores porque son pasantes que se van y que llegan. Entonces ya se hizo el reclamo necesario para el doctor Villanava. Inclusive ayer ya le dimos todos los faltantes y ya se comprometió en mandarnos en el menor tiempo posible a todos los médicos. Te digo, yo tengo apenas dos días de recibir la coordinación y estoy poniendo todo mi empeño para que este municipio sea uno de los primeros en atención primaria. Quiero pedirle a la población que nos ayude en los diferentes programas que vamos a tener para lograr el éxito del nivel uno que es la medicina preventiva y disminuir en forma importante los embarazos en adolescentes, los casos de dengue, los casos de piojo que también es bien importante que iniciaremos en breve con el apoyo y con las escuelas que quieran participar tendrán que venir el director aquí a la coordinación para inscribirse en esta campaña porque también ellos son responsables de la salud de los escolares. Entonces con una buena coordinación podremos hacer buenos programas. ¿Usted cree que la epidemia o brote de piojo sea motivo de bullying en las escuelas? Claro, claro, todos los niños que los detectan con ese tipo de problemas son motivo de burla. Siendo un problema tan fácil, yo he tenido la experiencia de ya ir a hechos de esparacitaciones a algunas escuelas con mucho éxito. Conozco el medicamento, conozco el método y tengo la gente necesaria para que si los profesores les interesa la salud de sus escolares, nos vengan aquí al Centro de Salud y nos pongamos de acuerdo e inmediatamente con el grupo A. Hay que ese grupo de acción inmediata nos tendrán ustedes en las escuelas. Necesitamos trabajar en coordinación con la población, con las escuelas, con las comunidades, con el ayuntamiento para que tengamos éxito en esta nueva encomienda como coordinador del Centro de Salud. Doctor, ¿cuándo va a iniciar un programa de Descacharre o le va a dar continuidad? ¿Ya vienen también los calores, el dengue? Mira, este es un problema. En este año estuvimos más altos que Iguala. ¿Por qué hubo falta de colaboración de algunas dependencias? Ya platicamos con el doctor Guerra, que es el jefe de epidemiología, que vamos a hacer una búsqueda intencionada a través de un método excelente, que son las ovitrampas, en el cual se detecta al Aedes aegypti en estado de quiste o de huevo. Ahí es cuando se debe de actuar. Por ejemplo, vamos a mandar a Guadalupe unas ovitrampas. Al otro día o a los dos días va el entomólogo, detecta. Si hay huevos de Aedes aegypti, se tiene que descacharizar. Pero, ¿por qué no empezar? La población puede ayudarnos mucho. Tú, si tienes un cacharro, tus hijos pueden tener dengue, porque es un factor importante. Donde se elimina el dengue es en los cacharros. El cacharro es su casa, es su vientre, su útero. Entonces, empecemos a descacharizar. No esperen que hagamos todo nosotros. Sin embargo, ahí nos tendrán en su comunidad, en su barrio, haciendo trabajo contra el dengue. Y ojalá, y estoy seguro, que vamos a disminuir los casos de dengue. Su nombre completo, doctor. Soy el doctor Tito Moronati Ocampo, coordinador del Centro de Salud Urbano de Taxco, primer nivel. Gracias, doctor. De nada. Ya lo señaló el doctor Tito Moronati. Vemos aquí cómo se encuentran los sanitarios todos destruidos. Es una falta de respeto a los deschavientes que asisten a ese lugar. Esperemos que el doctor Tito Moronati tenga buenos proyectos para rehabilitar de inmediato esos sanitarios para las personas que están en cita en ese centro de salud. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. Como parte de la información publicada por La Jornada Guerrero, asegura de La Roca que son más de 2.400 escuelas que están en la miseria. Más de 2.400 de las 10.000 escuelas que tiene el Estado de Guerrero se encuentran en la miseria. El problema es que nos robaron 2.300 millones del presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Guerrero, que era de 15.000 millones de pesos. Y solo nos dieron 13.000. Manifestó Salvador Martínez de La Roca, secretario de Educación en Guerrero. Entrevistado en Chilpancingo, previo a una reunión con alumnos y maestros en la Unidad Pedagógica Nacional, El Pino, como se le conoce, abordó diversos temas. Y con relación al pago de salarios al personal docente y administrativo, tanto federal como estatal, recordó, les pagamos la primera quincena con los recursos del Estado. La segunda quincena ya no teníamos recursos, entonces fue cuando le dejamos de pagar a 12.300 trabajadores. Nos dieron un adelanto de las prestaciones. El presupuesto del Estado depende 95% del gobierno federal. Nos adelantaron prestaciones, pero nos cobran el 3% de impuestos. Eso quiere decir que de los 430 millones de pesos que nos dieron, solo nos alcanza para pagar las dos quincenas de febrero. Y en marzo se vuelve a presentar el problema, indicó. No puedo decir que hay incertidumbre, recalcó. Creo que la última negociación que tuvo Eliseo Moyao, secretario de Finanzas del Estado y el gobernador con Luis Videgaray, parece que fue exitosa. Las anteriores, no. Yo estuve dándole y dándole a Videgaray porque no se vale que al Estado más pobre del país le anden haciendo esas cosas, comentó Martínez de la Roca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, compañeros! Bueno, yo quise que darles nada de decirte que eres bienvenida en este mercado y que vamos a trabajar así como todos van y vamos a estar de apoyo, vamos a trabajar para apoyarte también y salga si la llamada porque tenemos la salida. Y muchas gracias y muchas gracias que ya en el mercado ganan las elecciones. Así que, bienvenida. ¡Gracias! Para los que ríen para los que lloran para los que inventan para los que sueñan para los que se esfuerzan para los que trabajan para los que estudian para los que bailan para los que cantan para los triunfadores para los que se enamoran para la familia. El gobierno de Taxco apoyó al barrio de Montaña de Plata con la construcción del drenaje y atadó con 696 metros cuadrados beneficiando a más de 400 habitantes. Fue el presidente y hizo las escaleras. Compromiso cumplido. Taxco. Gobierno que cumple. Para los que ríen para los que lloran para los que inventan para los que sueñan para los que se esfuerzan para los que trabajan para los que estudian para los que bailan para los que cantan para los triunfadores para los que se enamoran para la familia. En práctica soy sostenida esta mañana con unos amigos de San Juan de Dios nos dan a conocer el programa que se va a llevar a cabo el próximo 8 de marzo donde se festeja a San Juanito con un gran caripeo. Santos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos podrías decir de la festividad que se va a llevar allá a cabo en tu comunidad de San Juan de Dios? Ah, mira, para el día 8 de San Juanito, es el día fuerte allá en San Juan. Y pues, bueno, no se estaba planeando nosotros hacer un jaripeo, está acostumbrado a hacer un jaripeo, pero tú sabes que la gente de San Juan pues es alegre, ¿no? Entonces, están organizando unos jaripeos y muy buenos, por cierto. Mira, el 9, el 9, este, se presenta Rancho Los Imperdonables del amigo Rodolfo Jaimes, pues, de que sabemos que ya retoma nuevamente en esto de los jaripeos. También van a estar los rebeldes, un rancho muy bueno, Rancho Los Limones y Los Chapolines. Eso es para el día 9. Este, se va a hacer un premio para el mejor toro, que son 10 mil pesos al mejor toro, ¿sí? Y bueno, nos va a apadrinar el diputado, este, Omar Jalil. Bueno, también es de ambiente con la gente, ¿no? Entonces, pues, le dijimos que nos apoyara en esta situación, pues, de que, pues, queremos la fiesta para San Juan de Dios. ¿Va a haber banda o va a haber sonido? Mira, este, se está programando unas bandas. De hecho, va a ser la banda, parece que de ahí del mismo del pueblo, Rancho, este, la banda Mi Ranchito. ¿Y qué nos podría decir del horario? ¿A qué hora van a empezar el jaripeo? Mira, normalmente, tú sabes que en las comunidades, como hay mucha gente que llega de fueras, este, pues, se tienen que hacer un poquito temprano, se está programando entre 7 y 8 de la tarde. ¿Alguna invitación al pueblo de Taxco, a las personas que les gusta el jaripeo para que asistan a estas fechas, a estos gran torneo de jaripeo? Ah, claro que sí, este, nosotros estamos haciendo la invitación, no solamente para Taxco, ¿verdad? Estamos haciendo la invitación para todas las comunidades también, porque, pues, es un evento muy, muy bueno con los amigos de ahí, de San Juan de Dios. ¿Cuántas personas están coordinando este evento? Mira, estamos aproximadamente 10 compañeros, que somos una organización, este, voluntarios de ahí, de San Juan de Dios. ¿Qué va a nacer con el recurso que recaude? Mira, este, no se está planeando mucho, porque este, este jaripeo son completamente gratuitos. Bueno, muchas gracias Santos. Para servirte, vaya. Ya escucharon la invitación que hace el amigo Santos, quien está coordinando este evento de corrida de toros con otros ciudadanos de aquella comunidad de San Juan de Dios. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. Hace unos veces, nuestro buen amigo Nicacio nos dio a conocer este video. No lo habíamos podido llevar a la pantalla por problemas técnicos, sin embargo, ahora ya lo estamos presentando. La acepción de mitos, leyendas y enigmas, pues, en estos momentos está presentando este video que realmente causa controversia. Vea el tamaño de la luz que está emitiendo. Tiene características circulares. Es un tipo de esfera, como las denominan en diferentes excepciones ufológicas como de esferas inteligentes. Pudiera ser eso, más sin embargo, hay controversia como en todos los programas. Sin embargo, pues, nos llama la atención el tamaño, el halo que desprende, la luminosidad y se descarta que sea un globo. Déjenme decirles que esto fue filmado por el mes de diciembre por el día 20 a las 22 horas con rumbo a la comunidad de Tegulotepe, Juliantla. Esto causó expectación en todos los habitantes, se recibieron infinidad de llamadas que es lo que estaba pasando. Sin embargo, ahora presentamos este video y la mejor opinión la tienen ustedes. Esta es la acepción de mitos, leyendas y enigmas. Para la imagen informativa de Taxco, António Gómez Castrejo. Tegulotepe, António Gómez Castrejo. António Gómez Castrejo. António Gómez Castrejo. Tegulotec, António Gómez Castrejo. Tegulotec, António Gómez Castrejo. Tegulotec. Tenemos otra nota publicada por el periódico El Sur. Pagará el viernes el ISPEJ el aguinaldo que adeuda a jubilados y pensionados. Promete. El director del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, ISPEG, David Guzmán Sagredo, prometió que el organismo pagará el viernes la segunda parte del aguinaldo a pensionados y jubilados y la mensualidad que adeuda la pagará el 24 de febrero. Tras una reunión en la promotora turística en Acapulco, los manifestantes indicaron que si no se cumple la promesa regresarán a protestar en las calles. En declaraciones por teléfono, el representante de los jubilados, Rutilo Bruno Suárez, informó que en la reunión el director general del ISPEG prometió pagar el viernes la segunda parte del aguinaldo que se debió pagar a mediados de enero y el 24 de febrero la mensualidad de la jubilación que adeuda. Además dijo que en marzo se les pagará el retroactivo del incremento a las jubilaciones que va del 4 al 8 por ciento. Destacó que habrá una pausa en sus protestas, pero que de no cumplirse los acuerdos volverán a las calles, porque lo que exigen es un derecho y conquista laboral que por ley les corresponde y que el gobierno del estado viola, mencionó el agraviado. El pensionado manifestó su descontento porque el instituto está enfrascado en una deuda que los gobiernos del estado y anteriores directores generales del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero dejaron crecer. La deuda y el quebranto financiero de la institución no es una justificación para no entregar con puntualidad las pensiones y el aguinaldo, porque hay trabajadores en activo que están pagando y cotizando, expuso. A mediados de julio del 2014, los jubilados y pensionados se movilizaron en Chilpancingo para exigir al gobierno del estado el rescate financiero del organismo. En febrero, el ISPEG informó que el déficit que la dependencia venía arrastrando era de 350 millones de pesos por adeudos de ayuntamientos y organismos públicos descentralizados. Del total, 120 millones adeudan los municipios de Acapulco, Chilpancingo y Taxco. El 19 de diciembre, los jubilados protestaron para exigir el pago de su pensión y el aguinaldo. En ese entonces, el gobierno entregó, según se informó, 76 millones al instituto para pagar a unos 4.000 jubilados su aguinaldo. Durante las últimas semanas, los inconformes han bloqueado la costera hasta por 7 horas. En 5 ocasiones, bloquearon calles de la capital y han realizado diversas marchas, además de cerrar las oficinas de finanzas en Acapulco e Iguala para exigir lo que les corresponde. El gobierno de Taxco realizó la construcción del andador José de la Borda de 153 metros cuadrados. Gracias, señor presidente, en hacer estas escaleras. Beneficiando a más de 150 habitantes de la colonia CNOP. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La salud bucodental tiene un papel importante en la calidad de vida de las personas. La Biblia 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 La Biblia